Álvaro Gabriel. Bueno, agradecemos también a nuestros patrocinadores que sin ellos no fuese posible la transmisión en vivo desde el Estadio Eric Bernabé Barrondo al Estadio Marte de San Cristóbal Averapaz. Por supuesto, muy agradecidos y completamente agradecidos de antemano para con todos nuestros patrocinadores. La Casa del Pollo Rey San Cristóbal Averapaz, ventas por mayor y menor, productos de abarrotes, higiene, lácteos y mucho más. Nos puedes ubicar en la 6ª avenida 8-9 Barrio Santa Ana, zona 1 por el...